El juego te puede dar la opción de no hacer lo correcto. ¿Ya viste qué raro está esta puerta? No, aguanta, aguanta. ¿No le programaron los bordes a las texturas del marco? Está como zafado de los bordes y te deja ver la ciudad. Está como descuadrada, un poco empujada hacia adelante. Yo he visto muchas cosas en este juego. No te pagan por ver eso, como en las películas. No, pero me gusta ver esas cosas. Si las veo, pero si el juego es bueno, está bien. No, pero eso es lo chido de los juegos, ver esas cosas. No de criticarlas, sino como que de encontrarlas. Así como que ahora... Ya lo habíamos pasado aquí con Leon. ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Como que te lo he hecho con el lugar! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Por qué no corrió! ¡Oh, de hecho! ¡Ajá! 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 ¿Cómo es, güey? ¿Para saltar? ¿Cómo que para saltar? Ay, cabrón, me hiciste comer. No, no me pares. Deja que voy a meter. No sé por todos. Ay, tenemos que destruir esas ma... Ya, güey, nos ganaron el elevador por tus boberías. Freca tú, güey, ¿no? Por eso, ¿cómo es para qué, güey? Para brincar con sus madres... Ay, 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 ay. No, bestia. Tienes que ir corriendo y le presionas apuntar y se desliza, güey. Ya te había explicado también, debe. Mira. No, pues es que yo, la primera vez que la pasamos, güey. No pusiste atención a nada de lo que te dije, güey. Eso, es eso, güey. Todo eso ya te había dicho, güey. Hace rato iba corriendo y no lo quiso hacer, güey. Como chingado, ¿no? Ahí está grabado, güey. Eso sí es cierto. Ay, ahí brilló abajo algo. Eh, vámonos ya. Creo cero. Acuérdate que aquí... Tú eres el de los Quick Time Events, ¿no? Acuérdate, es de los robots. Que parecen aspiralfombras, güey. ¿Te acuerdas? ¿Me matí? No, pues yo no me voy a recargar. Una más no me quería más. Aguanta. Sí, te acuerdas de esa parte, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te quito los robots y todos los Quick Time Events. Pero a todos, no me da que dejas pasar uno y salen robotados. Pues a veces suele suceder esos pequeños detalles. Puro escopeta me dieron a todas. Sí, a mí también. Es que con la escopeta los rebotas y van y se acertan ellos solos, güey. Con la pistola, es normal. Ni siquiera que pasa eso, güey. Es muy fácil. Vale, vete a tu pantallita. Vete a tu pantallita. ¡Leon! ¡Leon! ¡Hasta la verdad, Leon, güey! Hemos estado haciendo un trabajo tan fascinante aquí. ¿Por qué tenías divertido con uno de los nuevos prototipos? Los otros güeyes del otro lado gritan, no sé si lo escuchaste. No. Desactiva. Están ahí enfrente de nosotros, en la otra habitación, güey. Del otro lado de los tubos. Desactiva esa madre. Mira, es que mía lo que tengo que hacer. Aquí no es igual que ya. Es lo mismo. Punta arriba esa madre. El panel. ¡Vete a ver si puedes mantener esas cosas, Captain! ¡O nos vamos a pasar el bloque! ¡Ay, cabrón! ¡Y qué piñeto! ¡No aguanto, no me tardes! ¡No 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 me tardes! ¡Ay, hombre! ¡Es que es diferente, no? ¡Oh, quítate la fregada para desactivarla! ¡No, va, 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 va! ¡Faltan cuatro! ¡Duuuu! Una cosa seguro Chris es mas lento que Elena Ay wey Me suena como bien chida Succeeded at the end of the tunnel Succeeded at the end of the tunnel Security breach detected in room one He's killed a friend I don't know how to kill him I'm going to die Raaaaa 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 Raaaa extend of course Raaaaa Raaaa 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 Páseles por encima y ya para cuando ellos se activan ellos solo se detienen y ya Ya amigo, esa abrió Eh, las armas se la robaron Hay unos ladrones aquí Vamos a hacer esa burrozuela Llamada Ada Ah, ese maletumen No, nada, ahí va tu escena gloriosa No puedo No puedo ¡Suscríbete! 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 ¿A que cabrón es? Como que ahora se mato más, se mataron más, ¿no? ¿Qué vas a hacer aquí? Y yo iba a decir eso, porque dije, nada, me dicen que estoy loco, que no, que sí. Te puedes opinar, no te limites, de todas formas.